¡Goya! 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 El pasado miércoles 5 de septiembre, una gran diversidad de estudiantes se congregó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en Ciudad Universitaria. Los jóvenes llegaron uno tras otro, hasta convertirse en una multitudinaria marcha que conjuntó a miles de personas, unidas por una sola exigencia, fuera porros de la UNAM. El espíritu de solidaridad ante los hechos del pasado 3 de septiembre se sintió en la máxima casa de estudios, con la presencia de estudiantes, padres de familia, maestros y sociedad en general. Las denuncias principales son respecto a la creciente violencia en la universidad y sus diferentes planteles. Feminicidios, asesinatos, ataques por riles, baja calidad educativa y abuso de autoridad son las principales preocupaciones que expresan los manifestantes, quienes además conformarán una asamblea interuniversitaria y darán a conocer el pliego petitorio realizado por más de 70 escuelas.